Hola, ¿cómo están? Amigos de Consejos Imagen, Humberto Gutiérrez.com Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Humberto Gutiérrez, consultor en Imagen Pública Estratégica y Reputación Online. Y el video consejo de hoy es acerca de un tema que recurrentemente me solicitan. ¿Cómo hacer un nudo de corbata que luzca bien? Es que coloques la tira más delgada o chiquita del lado izquierdo. Fíjate cómo hay dos tiras distintas. Vas a colocar la más chiquita del lado izquierdo. Y vas a contar el número de botones de tu camisa de arriba hacia abajo hasta que llegues al quinto. Ya que lo tienes en el quinto botón, la parte más pequeña, es que puede caber un dedo justamente y no hay problema. ¿Te cabe el dedo ahí? Bien. El segundo paso es que cruces la tira grande o la tira más gruesa por encima de la angosta. La angosta. La gruesa por encima de la angosta. Deje poner. El tercer paso será darle dos vueltas. Te ha de caber un dedo. Si te metes el dedo, te ha de caber. La angosta sobre un dedito que coloques… Un dedito. Joder, está tuerto con el dedito, tío. Joder. Mira, a mí me cabe, mira. Dejando este espacio. Es que, tío, no escuches a Humberto, tío. Tienes que poner la tira al revés… Está al revés, oye. La angosta la tienes más. No, pero… No, coño, pues si la pelota… No es viva ni nada. Imagínate. Esto no es fresco. Y la cuerpata está hecha. Joder, esto no es lo que dice Humberto. Ese lado está bien, esto que ven aquí va el dedo. Joder, pero aquí el dedo la cabe, por encima de la nariz. Ah. A ver. Espera. Pero, joder, eso no es lo que dice Humberto, tío. Mira, mira, mira. Yo le enseño, mira. Mira, coge la corbata, metes el puño… En el paso, en el modo… Más grueso… Eso es después de la fiesta, ¿no? Esto es fisting. ¿Te cabe el dedo? Aquí el puño entra. Mira, mira, mira. Aquí… ¡Hostia! Fisting, ahí se cae. Mira, mira. Guantza. Ahí caben los puños, eh. Cuidado, que va a haber muerte. ¡Cuidado, referigo! Cuidado, que vaya bajando derechita para que el nudo quede bien. Que quede bastante bien. Y el último toque es algo que se le conoce como la cuchara.